Estamos en esta hermosa tarde con gente del Rotary Club, que en este mes de septiembre, un mes tan importante, donde en este caso vamos a agasajar y a un poco homenajear a los docentes y educadores en general. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Rotary Club Salto desea fervientemente durante este mes de septiembre tan sensible a la cuestión educativa, homenajear y reconocer a todos aquellos que de alguna manera llevan en el alma esta llama pereble de servir al otro a través de la educación. Sarmiento, tan discutido, tan personaje del futuro en un pasado difícil de visualizarlo, sostenía que la civilización solo sería posible por medio de la escuela. Esa civilización exigía que cada ciudadano estuviera realmente capacitado para el cumplimiento de las funciones que le correspondían en la República y allí no se discriminaba, solo se ponían las cosas en su lugar. Y cuando hablaba de capacitarse, hablaba de educarse, educación popular. Queremos recordar que corría el siglo XIX y si bien el mundo era un hervidero de ideas, nunca olvidemos la juventud de nuestro país y las dificultades de su organización. Enfrentarnos a la historia, en este y otros casos, es enfrentarse con otra forma de ser y de pensar. Sin fanatismos, sin partidismos, desde la dimensión histórica de la educación, para todos los que están relacionados con la educación, nuestra inmensa gratitud. Y una humilde súplica, pongan el motor a la barca, cuídenla, no permitan que se hunda, porque allí, allí van ellos, el futuro del país. Ahora queremos que cada uno de ustedes se presente con nombre, con apellido y hablando de funciones, ¿no? ¿Qué función han cumplido en otro momento y qué función cumplen hoy, también siendo parte del Rotary Club? Soy Rosa Monti, soy maestra de corazón, he cumplido algunos periodos de gestión, pero realmente tengo mi corazón puesto en los niños. Bueno, yo soy Azucena Gómez, soy profesora de literatura, castellano e historia. Fui docente a cargo de alumnos y fui vicedirectora y directora de nuestra gloriosa Escuela San Martín. Lo que más me gustó fue el contacto con los alumnos. Nilda Forcat, docente de escuela primaria. Cati Dalmaceto, docente de escuela primaria. Graciela Soria, docente de escuela primaria. En estos momentos soy preceptora y, bueno, amo la educación. Creo que es el acto de amor más grande que existe y es un acto de amor y de valor, como bien lo decía Freire, formar hombres libres para el futuro. Creo que es lo más hermoso que nos puede pasar a los docentes. Soy Mabel Rato, profesora en letras. Trabajé en la Escuela San Martín y en técnica, algunos años en el San José también, dando lengua y literatura. Y, bueno, lo que más me gustó es el trato con los adolescentes. Realmente lo he disfrutado mucho. Bueno, yo soy Juan Potenza y como presidente del club, la verdad que quiero darles un saludo muy grande a todos los docentes rotarios que desde su tarea se proyectan y la continúan en el club. Para todos ellos, un gran saludo, incluyo también, tenemos una docente que está desarrollando un proyecto de música en el club. La incluyo en ese saludo. Y decirles que la verdad que he escuchado muchas frases hermosas de la docencia, que son los cimientos de la casa que después de nuestra vida, que es la profesión de la cual dependen el resto de las profesiones. Pero lo que más me ha gustado es escuchar y decir que desde la educación dejamos huellas indelebles en cada una de nuestras vidas. Así que me pareció una linda frase para el cierre de esta conversación. Así que un gran saludo a todos ellos y por supuesto un feliz día. Bueno, ya que es el cierre, quiero invitar, porque esto continúa, esto ha sido en capítulos. Un capítulo, es decir, un capítulo, digamos, leíste vos ayer por el informativo. Otro lo vas a dar a conocer en este momento y el próximo lo darás a conocer el viernes. Lo que quiero explicar es por qué elegimos el viernes y no elegimos, y no lo hicimos esto el día del maestro. Resulta que el viernes es el día del profesor. ¿No, Mabel? El viernes es el día del profesor. Y siempre hemos tenido esa dicotomía, ¿no? Que el día del maestro, que el día del profesor. No somos todos educadores. Entonces, no es... Bueno, en este caso cayó viernes. Pero lo que quisimos es poner... Queríamos ponerlo en el medio, no nos dio el tiempo, porque bueno, estamos todas jubiladitas con excepción de una o dos. Y entonces nos movemos con un poco más de tranquilidad. Con un poco más de tranquilidad. Pero la idea era ponerlo realmente un día en el medio. O sea que invitamos a todos los docentes a algo más, a algo más que va a haber mañana por televisión. Así que desde ya agradecida, Eli, por tus gestiones. Agradecidos a este muchachito que siempre nos filma. Walter, que nunca me acuerdo el nombre. Bueno, y somos muy felices, te habrás dado cuenta, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ustedes.